Estamos aquí nuevamente en un jueguito del recuerdo Los quiero saludar a todos Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a revisar un juego que se llama Jungle 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 Este jueguito Llegó a mi mano en el año 87 por ahí Y bueno, yo la primera vez que vi un review De este juego fue en esta revista Que es la Mundo Tali, que fue la número 7 La primera que llegó a mi mano De ahí compré las demás Me suscribí a esta revista Pero lo entretenido fue que Aquí me encontré con un review De Jungle Hunt Vamos a ver este juego Del recuerdo de hoy día Porque era muy entretenido Yo me acuerdo que lo oí, claro, primero en Atari Me llegó un casero y todo el cuento Y Y después lo oí en los videos Bueno, ahí está Uno tiene que pasar cuatro niveles El primero es la jungla Como ahí perdió nuestro estimado El segundo es El pantano En el pantano tenías que esquivar a los cocodrilos Y todo ese tipo de cuestiones Y esas burbujas, no sé si eran cangrejos o algo así Y además que tenés que Ahí se murió Tenés que tratar de no ahogarte En el tercer nivel tenés que subir la montaña Y en el cuarto tenés que pelear con estos Indígenas, que hayan raptado a la mina Bueno, vamos a cachar el review que dice la revista Mundo Atari Que nos, ¿cómo se llama? Nos comenta un poco sobre Jungle Hunt Dice Los caniveles han capturado a Lady P Y pretenden cocinarla en una olla Para rescatarla Sir Dudley, el cazador king Deberá cruzar la foresta de la muerte La foresta de la muerte La mina se llamaba Lady P Y el hueón se llamaba Sir Dudley Buena Bueno, tenemos que ir saltando de liana en liana Luego cruzar el anado de un río infestado de cocodrilo Posteriormente debe A través de un campo abierto O sea Posteriormente debe correr a través de un campo abierto Mientras los nativos la arrojan piedra Ya Finalmente deberá enfrentarse a los Hambrientos aborígenes armados con lanzas envenenadas La mea o la weón Bueno, después te hablan un poco más Sobre cómo tenían que pasar los niveles y todo ese tipo Le pusieron una calificación de 6.3 Gráfico 6.5 Sonido 6.5 Animación 6.5 Difficultad 6 Originalidad 6 No entiendo a qué se referían con esto Con este tipo de calificaciones que le ponían a la weón Bueno, ahí está el review Ya, lo pueden ver Y vamos a terminarlo Vamos a terminarlo para ustedes aquí en el jueguito del recuerdo Tienen que entender que este juego no se acaba nunca Se va poniendo más difícil Ya Así que lo vamos a terminar la primera vez Y después hasta donde lleguemos No No vamos a dejar un récord Como una wea Así como Un puntaje de otro planeta Ya Bueno, el juego se podía jugar de dos players Se podía poner dos players Alternativos Y también podríamos cambiar principiante, regular, avanzado y beginner Beginner, advanced, beginner, regular Y apartamos con beginner Y apartamos con beginner O regular Ya, apartamos ahí Ya Ya, le vamos a ver Espera, se los voy a dejar en beginner Vamos a hacer unos pollos y después vamos a ir avanzando a leer Ya, ahí está El loco saludaba, si Los gráficos de esta tabla igual eran bacanes, eran como puro de lecho Yo lo que tengo entendido es que tenemos que pasar 10 lianas Me acuerdo que una prima cuando éramos chicos me dijo que eran unas colas de tigre Bueno, el juego no tiene mucha dificultad en el sentido de apretar el botón El primer nivel es que pudiera apretar el botón Ni una gran dificultad Lo único que tienen que cachar es Es ver si podemos agarrarnos el aliena siguiente Ya Ah Este el weón se seco Yo me acuerdo que en el de los videos tenía una música Y manejada ya Tarzano Acá no, porque aquí maneja ya Sir Dudley Listo, llegamos a la última liana Y Nos tiramos al agua Y aquí vamos por el río de la muerte Si se fija la gráfica de abajo igual está buena Igual como que se esforzaron ahí Bueno, el juego no tiene música Tiene puro sonido acuático Ahí es cuando estamos tomando aire Aquí vamos con un cuchillo Vamos a ver si matamos un cocodrilo A ver Vamos a ponerle un cuchillazo Un cocodrilo en todos los hicos Ahí viene uno Chucha Oxígeno Uh weón 200 puntos No había cachado al aire weón Buena A ver 100 puntos Creo que cuando abren más las fauces Te dan más puntaje Me mordió weón Ya filo Tenía que cachar también como muere weón No podemos ser tan cabrones como siempre Pasar el juego sin morir Bueno, sí weón Pero Ahí llegamos La musiquita Bueno, aquí ya estamos en el tercer nivel Tenemos que esquivar Aquí nos podemos agachar Podemos saltar normal o mal Todos Vamos moviendo el joystick hacia arriba Y tenemos que tener mucho cuidado Con estas piedras Que nos están tirando Los juegos de Atari me encantaba Que fueran Bueno, no sé Ese silencio Que había weón En esos tiempos De anublados Con chalecos tejidos a mano Y el silencio Y el único sonido El joystick weón Ya viene una hueá de origen Ya, estamos bien Ya, otro más Y otro más Uh, un origen Y suena cuando te morís no más La pasaremos, ¿no? Rico el audio Ya, pues llegamos aquí al final Aquí están los superaríos orígenes Lo único que tenemos que hacer Es saltar al otro lado Ah, chucha Ya, y ahora tengo que saltar Y tocar a la mina No más Oh Ah Lo terminé weón Bueno, aquí nos dan una musiquita Nos dan un bonus Y es como la misma imagen que se ve al lado En la carátula Bueno, ahora cambia el escenario Se pone más complicado Hay otro color De fondo Ya, pero ¿cuál es la novedad De este segundo level? Que aquí sale un mono Pugan A ver Creo que dan al mono No sale el mono Qué raro No salió Ahí está Ahí está el mono Puta que lo odia a ese mono A ver Bueno, la cuestión es que teníamos que esperar Que el mono subiera Para que no nos botara Miren El sonido que era pesado Ahora va a llegar arriba Listo Ahora Pasamos al mono Bueno Y llegamos al agua Esa es la única novedad Que hay weón Después de que cuando termináis el juego Y toda la cuestión Porque ya lo demás Es que salen más cocodrilos Te salen más enemigos aquí Si se fijan Los cocodrilos salen más seguidos Hay que tener cuidado Con esas Oye Con estas cuestiones Porque Miren Voy a dejar Tocar por una Es como que te llevan hacia arriba Ven Está lleno de cocodrilos A ver si que está Más infestado el lugar Bueno Allá arriba Tenemos player 1 El puntaje Miren Ven Como que te agarran Y te matan Ese número 3 Son las 3 vías Que tenemos Y bueno El juego es con tiempo Como pueden darse cuenta No sé que más Les podría contar De Hangout Hunt Creo que ya con esto Les conté todo Era entretenerse un rato Pasar la selva Salvar la mina Y listo Pero ese tiempo Era bacán Era todo un clásico Listo Yo creo que hasta aquí No más llegaríamos Porque aquí se pone Brigio Aquí se pone Súper complicado También las podéis Pasar por abajo Ahí Chucha Que hice Bueno eso Las pueden pasar por abajo Las pelotas O las piedras No sé que Bueno Y finalmente En el otro nivel Ya aparecían De nuevo Los caníbales Ya cacharon el final El final siempre es el mismo No cambian nada Lo único que cambia Ahora en adelante Son los colores Bueno Las pelotas Como pueden darse cuenta Las pueden pasar Para arriba O por abajo Suficiente Creo que Suficiente por hoy Con Jungle Hunt A lo mejor Un juego no muy De acción De cuestiones así De aventura De descubrir cosas Pero era un jueguito Para pasar el rato Cruzar la selva Y salvar la mina En el Atari 800 XL Por supuesto Este es un juego Atari 800 130K65 Para esa versión Ya puestimos Espero les haya gustado Este pequeño review De Jungle Hunt Y nos estamos viendo Próximamente En otro episodio Del jueguito Recuerdo Nos vemos